Ya a las 4 de la tarde la primera misión estaba cumplida. 70.000 personas tomaban bando por una de las dos universidades. Ahí va Costa. Todas estas ciudades las vamos a analizar luego en profundidad. Esto es como un anticipo, ¿ah? Es como un aperitivo. El golpe de Salas a Sergio Vázquez y la gran tapada de Tatia en el primer tiempo. La reiteración desde otro ángulo. Es el compacto de lo más atrayente. De un primer tiempo duro, violento, con Lucas Tudor que hace una enorme jugada para inquietar a Sergio Bernabé Vargas quien se enredó con la polera que iba a usar antes del partido. El duelo entre Acosta y Musri con las magnificaciones del argentino y con las disculpas de Musri. El foul de Parragués en contra de Salas y la primera expulsión del volante cruzado. Llega tarde Parragués hubo intención de jugar la pelota también estarán las polémicas esta secuencia y esta otra la perfecta derecha el gancho, el cross seco, cortito le contaron hasta 10 a muchos y Acosta fue también a los camarines para quedar con 9 jugadores el cuadro de las franjas y en el segundo tiempo de nuevo aparece Lucas Tudor el uh que habla de la admiración por la jugada y el peligro que se vivió allí en el arco norte el portero Tapia el foul en contra de Tudor y la perfecta ejecución de Gorocito para que aparezca contra el segundo palo Sergio Fabián Vázquez y llene de gol el sector norte del estadio nacional porque el lunes de arco fue el gol cruzado y allí también estaba la barra de la UC la que festejó este gol conseguido con 9 hombres en la cancha en los 13 minutos Universidad Católica se ponía arriba en el marcador y luego venía la desesperación de la una Don Ares que hace este gol que también será parte de las polémicas con el tiro libre y el paro de Guevara y el encuentro entre Salas y el portero Tapia el que también magnifica deslealmente tras una gran jornada una jugada en la que nada ocurrió Valencia y otros travesarios los de la U alegan mala suerte el 1-0 se mantuvo hasta el final pese a las oportunidades que tuvieron la Cochina fue creciendo la figura de Tapia hacia el final del encuentro en Católica había sabor hazaña nadie dejó de abrazarse algunas camisetas fueron a parar al público que no dejaba de celebrar esto como anticipando que este año la UC puede soñar con toda la grandeza del campeonato bueno, jugamos muy ordenados muy aplicados dejamos los dos centrales libres nos faltó un poco de tranquilidad en el último tercio y no habernos descuidado en el gol fue el gol más emocionante de mi vida por el hecho de que estábamos jugando a la punta era un clásico y aparte habíamos quedado con nueve hombres así que para mí es perfecto